Bienvenidos a otra ruta cargada de adrenalina y pasión. Estamos de visita en el municipio de San Luis en el departamento de Santa Bárbara. En la próxima hora veremos sus artesanos contemporáneos, historia ancestral y colonial y también probaremos las aguas del gran río Jicatuyo. Echamos a correr el video porque soy Eduardo Llanes, el turista con Honduras en la mochila. Ya comienza. Salpicado por las espumas del ruidoso río Jicatuyo y arropado por las sombras de las brumosas montañas que lo bordean, se erigió desde hace años este pequeño poblado que durante muchos años fue apenas una aldea de su ahora vecino pueblo de San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara. Extraviado en el tiempo y en el espacio, su gente luchó y lucha aún en busca de darle un fin y un norte al diminuto municipio, que poco a poco se abre paso y escribe su propia historia, a punta de esfuerzo, dedicación e ingenio. Con un clima lluvioso hasta la embriaguez de los montes y praderas, esta es tierra próspera para la agricultura y la ganadería. En su parte baja, en las fértiles vegas del río Jicatuyo, los campesinos se especializan en la producción de granos básicos, con fines de subsistencia. Por eso todo el año vive adornada por las esperanzadoras milpas y frijolares, mientras que en su región fría y montañosa domina el cultivo del café, el rubro más importante para la economía local. Dedicado al trabajo, el pueblo poco a poco se olvida de su pasado aldeano, apenas algunos cuantos edificios antiguos que superan el siglo de existencia y que están distribuidos en su plaza central, y algunos rincones de su ahora moderno casco urbano. Junto a la nueva arquitectura que cada ciudadano le ha ido dando a sus casas, los gobiernos locales se le han ido aportando más a esta nueva tendencia, con un hermoso palacio municipal que delata el estilo futurista del pueblo. El escenario de la primera cuadra urbana es completada por un impecable y bien diseñado parque central, donde se concentran las familias en sus momentos de ocio. A pesar de ser un pueblo eminentemente agrícola y ciudadanos que le han apostado a otros rubros para ganarse la vida, como el famoso transformador del bambú, que encontró en una de las maderas más duras del mundo su fuente inagotable de trabajo. Con una pericia innata y desarrollador de sus propios diseños, este ave el artesano maravilla a medio mundo, con sus ingeniosas piezas de arte. Gracias a su tenacidad e ingenio, este bien nacido lugareño escribe cada día su propia historia. A propósito de historia, este municipio tiene un ícono que lo conecta con el pasado colonial. Se trata de la ribereña aldea de Yamalá, que fue durante varios siglos atrás un interesante emporio agrícola para la corona ibérica. Sin embargo, cuando Yamalá estaba en su apogeo económico, fue víctima de una repentina epidemia de cólera, que arrasó prácticamente con toda su población, condenando al pueblo al abandono. Un grupo campesino del departamento de Lempira, ávido de tierras, reclamó estos dominios en los años 60, y fueron los primeros habitantes en siglos en volver a pisar las calles de este floreciente pueblo convertido en fantasma. Pero el tiempo se había tragado literalmente todo el poblado. Por ahora, solo las impresionantes ruinas de un enorme y majestuoso templo católico atestiguan cuán grande e importante fue Yamalá en tiempos coloniales. Pero Yamalá no solo era hermosa desde el punto de vista arquitectónico, también era una población ubicada en un escenario natural de ensueño. Pues el pueblo fue levantado en una fértil y extensa vega donde se cultivaba el añil, materia prima para la elaboración de tinta, un tesoro para la Europa de ese entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! El próspero pueblo de San Luis en el departamento de Santa Bárbara contrasta con el inicio de su devenir histórico como poblado, cuando sus habitantes se limitaban a una sola familia. Para ese entonces era apenas una aldea cuyo nombre era El Pajón y que políticamente pertenecía al municipio de San José de Colinas. A medida la aldea del Pajón crecía en población y en su capacidad económica, germinó en sus habitantes la necesidad urgente de separarse de San José de Colinas, más que por un capricho, por un asunto geográfico. Bueno, según la historia de San Luis, se dice que el primer habitante que llegó acá se llamaba Luis Cevillón. Fue la primer casita que hubo acá, ¿verdad? ¿Él venía de dónde? Él venía de, supuestamente, de Colinas. De Colinas Santa Bárbara, siempre. Así es. ¿Y llegó buscando aquí qué cosas? Bueno, pues, quizás, pues, le miró lo bonito de las tierras y se vino a habitar acá, donde sucesivamente, pues, fue creciendo la población, ¿verdad? ¿Con qué nombre se conocía en ese tiempo el área? Bueno, en ese tiempo se le conocía como San Luis el Pajón. ¿Pajón? El Pajón. ¿Qué quería decirle, Pajón? ¿A qué le llaman Pajón? Bueno, prácticamente sería, ¿verdad?, por la endonada que había, por el terreno, entonces le dijeron, bueno, San Luis el Pajón. ¿Y en qué momento se fue olvidando eso de Pajón? Bueno, a medida que la población, ¿verdad?, fue creciendo, ¿verdad?, ya en el municipio, ya fue adquiriendo ya a términos que fue creciendo ya municipio, entonces ya se decretó, ¿verdad?, ya convertirlo en municipio, desligarse de Colinas, ¿verdad?, independizarse de Colinas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue pacífico o hubo algún tipo de resiga con Colinas? Sí, no, no, no. Según la historia, fue pacífico, fue pacífico. ¿Y por qué buscaron separarse de Colinas? Bueno, por el crecimiento, en primer lugar va por el crecimiento poblacional, ¿verdad?, que fue creciendo a medida de que fueron viniendo más personas, más descendientes del municipio de Colinas, y llegó un término de que el municipio creció y ya buscó independizarse. Es decir, que la mayoría de personas llegaron de Colinas aquí a San Luis. Sí, podríamos decir el 30% colineños, correcto. ¿Y lo de San Luis, por qué? Bueno, más que todo San Luis, ¿verdad?, pues, a medida que fueron viniendo más habitantes, ¿verdad?, y fue creciendo la población, pues, ha surgido un municipio pintoresco bonito, en el cual, pues, es lo que tenemos actualmente. Bien, hay unas casas antiguas que rodean aquí la plaza central, este... Correcto, sí. ¿De qué fecha data y quiénes fueron los...? Bueno, pues, se rumora, ¿verdad?, que estos edificios, estas casas que usted puede ver, que se miran ya, ¿verdad?, con estilo contemporáneo, pues, se ve que tienen, oscilan entre 90 a 100 años de construidas. ¿Tuvieron que ver algo los españoles en San Luis o no? No, 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 simplemente, ¿verdad?, a medida que, como le repito, creció la población, pues, sí, en los tallados de los edificios viejos, que si usted puede observar, pues, sí se mira, ¿verdad?, estilo, según fabricaban las casas los españoles, pero yo creo que esto ya es copy. Pero el crecimiento acelerado del pueblo y su potencial cafetalero ha generado mucha migración de gente de otros rumbos, y estos, en muchos casos, se han tornado en hechos sangrientos. ¡Gracias! Aunque ahora el municipio ha recobrado la paz de ese pasado violento, aún quedan grandes historias que todo el mundo suele narrar. Pero nadie lo hace como Henry Perdomo, un reconocido compositor de desgarrada voz que alimenta su repertorio con estas bravillas historias. O sea, que para hacer una canción de esas, uno cuenta con los familiares, cosas así, porque así, recuerde que cuando uno hace una canción y mienta a alguien así, entonces uno corre peligro. Pero uno cuenta con los familiares para hacer una canción, o sea, que uno trata de conseguir la historia, cómo fue, cómo fue la vida de aquella persona y uno forma la canción, sí. ¿Y ha habido mucho de ese tipo de acontecimientos en San Luis? Sí, aquí han habido bastantes. ¿Puede decirse que ha habido un pueblo así muy violento? Sí, pues sí, o sea, que tal vez gente que se viene de otro lado, que hacen cosas en otro lado, y aquí siguen lo mismo, entonces aquí los friegan, sí. Sí, no porque toda la gente aquí es buena, es amable, es humilde. Voy a contarles, señores, este es un nuevo relato. Matan un hombre valiente, el año 94. Ese día 5 de abril, un día martes corría. Matan a Mario Granado, en un taller de herrería. La cura lo perseguía, ahí se llegó su captura. Primero lo dejó muertos, o voy a la sepultura. Con un balazo en la pierna, decía Mario malherido. El dinero se lo dejó, a mi compadre querido. Cuando Mario agonizaba, qué triste fue su destino. Más allá de sus historias bravías, San Luis siempre ha sido blanco de hechos misteriosos como el día en que supuestamente en sus montañas fue estrellarse un meteorito, un ovni o una nave espacial. Aunque no hay acuerdo en qué realmente impactó una montaña cercana, los nativos recuerdan un gran estruendo y aseguran que el impacto formó un gigantesco cráter. Allí en el sector, una montaña que le dicen Cerro Negro, allí pues donde cayó el supuesto meteorito, se hizo una profundidad como de 7 metros. Como dos hectáreas abarcó el meteorito en el impacto que hubo. Es decir, formó un cráter. Formó un cráter, correcto. Hubo un hundimiento de tierra por la presión que ejerció el supuesto meteorito. ¿Por qué ustedes presumen que era un meteorito? Bueno, por la luz que se miró, ¿verdad? Que nosotros observamos la luz que venía en dirección como quien dice que iba para San Pedro Sula, de norte a este. Y en repentino movimiento, pues hubo un cambio y giró al oeste. ¿Y se iluminó el pueblo? No, solo se miró la luz y el impacto que se escuchó, ¿verdad? Y el estremecimiento de la tierra. ¿Y ustedes como temblor? ¿Y qué pensó la gente? ¿Hubo pánico en ese momento? Bueno, en ese momento la gente, sí, la gente de los alrededores, las aldeas, como decir, Nueva Esperanza, Las Delicias, Santa Elena, el Playón, ¿verdad? La Unión, sí, la gente se alarmó, ¿verdad? Se alarmó por el impacto que se escuchó como cuando una bomba explota, ¿verdad? Entonces, mucha gente acudió al lugar. Lastimosamente que cuando se va llegando al lugar de los hechos, ¿verdad? Ya andaban dos helicópteros, supuestamente de los americanos, ¿verdad? Ya recogiendo el objeto que cayó ahí. ¿Es probable que haya sido también una maniobra militar? Podría haber sido algún experimento que ellos hicieron y, ¿verdad? Que atentó hasta con la población hondureña, pero no lo sabemos. Bueno, yo me recuerdo que cuando fuimos a ver allí, no los dejaron acercarnos al objeto, sino que estuvimos a una distancia como de 200 abrazadas. ¿Y qué les dijeron? No, solo nos dijeron que ellos andaban recogiendo el objeto que cayó ahí, pero nunca nos dijeron si era meteorito o era algún objeto enviado por ellos mismos. No, nunca dijeron nada de eso. Mientras el misterioso visitante sigue creando leyendas y deducciones empíricas en San Luis, nosotros debemos buscar más aventura en este interesante municipio. Es momento de viajar en el tiempo a la época colonial de San Luis Santa Bárbara. Para eso nos dirigimos al viejo y olvidado pueblo de Yamalá. Un poblado que floreció en tiempos coloniales gracias a su gran producción de jiquilite, un producto muy apetecido por la realeza española y el resto de reyes europeos, pues era la base para la producción de tinta. Pero la bendición del jiquilite fue sustituido súbitamente por la maldición del cólera morbus. Una enfermedad que literalmente arrasó con decenas de pueblos a una y otra ribera del río Jicatuyo. Como resultado, los pocos sobrevivientes de la tragedia huyeron dejando a Yamalá a su suerte. Sobreviven a esa calamidad el río Jicatuyo, los fértiles valles y los escombros de un enorme templo católico que adornaba el antiguo pueblo de Yamalá. Olvidados los efectos del cólera morbus, Yamalá fue nuevamente poblado por habitantes que llegaron desde el departamento de Lempira y también de Intibucá. Esta gente llegó allá por los años de 1960 en busca de tierras para trabajar. Y gracias al empeño de estos nuevos habitantes de Yamalá es que podemos ver estas vegas cultivadas de maíz, frijoles y otros granos. En el católico de antaño apenas quedan un par de torres y un pequeño salón donde aún se reúne la feligresía católica. Sin embargo, el sueño de los fieles es que este templo pueda un día volver a tener el esplendor y para eso trabajan en un proyecto de reconstrucción. ¡Gracias! 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 Los maizales y frijoles son testigos de que el jiquilite ya es historia y también la desgracia del cólera es también un hecho que solo sirve para recordar. Lo que se produce acá es maíz, frijoles, sí, eso. Y ya como mira también ya se empieza a producir coco, ciruela, también eso es experto en el clima para eso. ¿Y ustedes cómo se organizaron o cómo está organizada aquí la comunidad? Bueno, la organización se viene dando a partir de la necesidad que se tiene de la tierra, por lo menos en los años de 1976. Por allí se inventó a través de la iglesia católica, creo yo, que instruyó a la gente porque aquí se trabajaba quintado, el dueño de la tierra le quintaba aquí a la gente, venían de San Francisco, allá vivía la gente, entonces venían a trabajar acá. Entonces se vio que no era necesaria, o sea, mucha dificultad y que la tierra estaba ociosa, entonces orientados por un sacerdote, creo, la gente tomó la determinación de venirse a tomar las tierras aquí porque como estaban ociosos y había un decreto que sí los avalaban. Entonces fue, creo que en 1976, un 11 de octubre, se vino la gente a posesionar de esta tierra, así nació la comunidad y se fue formando la... O sea, se fundó la organización como Grupo Campesino Unión Lempira, después se fue formando la comunidad. Lo de Unión Lempira es porque vino mucha gente de Lempira. Exactamente, por eso se le puso así al grupo. ¿Quinteado qué es, amigo? Quintado es de que el dueño de esta tierra le daba para que trabajaran así y la gente pagaba bien, daba, dicen que le daban dos anegas de maíz por cada manzana de maíz, o sea, por la manzana de tierra que ellos... Bien, y ahora hubo algún tipo de lucha, entiendo, porque eran grandes terratenientes los que supuestamente eran dueños de la tierra. Ah, claro, según los han contado nuestros padres, se sufrió mucho acá para obtener el objetivo que hoy estamos, de juntar la comunidad, de lograr que se legalizara esto, eso sucedió mucho, porque hubo varios intentos de arrestar a los dirigentes y otras dificultades también, entonces creo que se hizo gran esfuerzo, pero al final se logró la... Y hoy se constituyó en una empresa campesina y se fue documentando ya para ser legalizada ante el Instituto Nacional de Graal. Los campesinos que ahora ocupan este lugar llegaron provenientes del departamento de Lepira y, aunque no son una tribu propiamente dicha, mantienen rasgos sociales estilo tribal, como por ejemplo la propiedad comunal de la tierra y el aprovechamiento equitativo de los recursos naturales. Gracias por ver el video. No hay duda que la vida ha vuelto al antiguo pueblo de Yemalá, pero sus habitantes hoy día sueñan con recuperar algunas obras antiguas, como la restauración del templo. Está claro que es un reto millonario, pero de interés nacional y que valdría la pena realizar. Pero es momento de seguir escudriñando el pasado de Yemalá, y es que la civilización humana llegó a estos rincones mucho antes de la colonia. Una vieja pintura rupestre resguardada por el río Jicatullo confirma esta teoría, y es momento de ir por ella. Pero antes debemos volver al casco urbano del municipio de San Luis, Santa Bárbara, para conocer a su mejor exponente de la artesanía. Así llegamos al taller de artesanías Bambulino. Largas cañas de bambú revelan el porqué de este nombre. Formado en el tallado de madera un día obligado por la competencia y las bajas rentas de este oficio, este artesano decidió especializarse en la talla de bambú, una de las maderas más duras del mundo, pero que al decidirse por ella le dio categoría de exclusivo a su taller. La competencia en la madera, entonces dije yo voy a buscar algo más original, que yo manejo, y fue como me metí a hacer recuerditos, cuestiones, empecé haciendo anillos, anillos así, ¿verdad? y los hacía muy bonitos de bambú, y los jóvenes, los estudiantes me compraban los anillos para regalarle a las chavas. Yo implementé ahí ponerle una inicial de la muchacha, entonces le gustó y como dicen popularmente, soplaron los anillos. Y eso me motivó a comenzar a buscarle otra forma, porque agarrar una vara de estas, a veces la mente se le queda uno un poco así, corta, pero dije yo voy a intentar a diseñar cosas, y empecé haciendo pues lo que ustedes ven acá, ¿verdad? Muchas cosas son, son puro bambú, ¿verdad? Entonces yo empecé a unir piezas y cosas, y le fui encontrando el camino, ¿verdad? Y hasta hoy pues mucha gente viene, y yo hago cosas que ni yo mismo creo, ¿verdad? Pero Dios le da la sabiduría a uno para ganarse el pan, y yo creo que por algo Dios nos dejó esos cinco sentidos, nada más que dicen que podemos desarrollar más, más dejo cinco. ¿Cuántos tipos de piezas puede elaborar más? Yo tengo como una carpeta como de unas cien o más, por el momento así tentativamente tengo una gran cantidad. ¿Y alguna vez le han encargado algo así como complicado, difícil de armar? Sí, por lo menos hago opciones como de pulpadoras, ¿verdad? Que aquí está uno en proceso, que esta lleva una combinación ahí, pero formo las de pulpadoras, y esto me ha dado mucho dinero porque a los agricultores les gusta mucho, ¿verdad? y el rubro del café parece que es muy afectable a nivel mundial. Y he hecho pedidos, se han ido algunas cositas pocas, pero he llegado a Estados Unidos, Japón, a España, han llevado cosas de acá, y siguen viniendo personas a encargarme de cuestiones así. Las vineras que últimamente me metí a hacer vinera, ¿verdad? Aquí hay una pieza que todavía está rústica, pero ya tengo las ruedas para la vinera y todo. Esto es muy aceptable también. Hay muchas cuestiones que hago yo, y que sí son complicadas, pero le hallo la forma, lo logro hacerlo. Bien, el bambú es una madera muy dura. Eso sí. ¿Por qué escoger trabajar con algo tan duro? Bueno, una de las cosas es que el bambú es algo que se encuentra en cualquier parte por acá. La gente lo cultiva mucho. Y, ¿por qué? Pues se presta para, de alguna manera, la forma se presta para diseñar cualquier cosa. Y, en lo duro, pues, es un acero completamente esto, y así lo hizo Dios, y no hay para dónde hay que entrarle. Pues, si dije yo, si hay quienes trabajan en la piedra, pues yo voy a trabajar en el bambú. A pesar de la dureza y su casi inmoldeable forma cilíndrica de las cañas de bambú, con ingenio se puede hacer casi todo, y con una belleza impensable. Edmund afirma que no se arrepiente de haber escogido este material como la base de su sustento, pues cada día gana más reconocimiento y, sobre todo, más demanda en sus trabajos. No en vano es el hombre que más provecho económico le saca a una simple caña. Tosca y dura en demasía. Le diría que este pedazo que tengo acá, pues para mí es un tesoro, porque yo puedo diseñar algo que, por lo menos de esta pieza, solamente de este nudo, yo le puedo hacer unos 300 lempiras, para decir algo, a este pedacito. Si yo lo sé diseñar, ¿verdad? No digamos, tengo ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco canutitos de estos. Entonces, imagínese que la lata tenga 40 canutos, de esos, pequeños canutillos. Entonces, hay mucho dinero en el bambú. Nadie le saca tanto jugo como usted, ¿verdad? De repente, yo vivo, pues, de que la gente venga, ¿verdad? Y me pida algunas cuantas cosas. Ahora, si yo tuviera más implementos, para tener más gente trabajando, y cosas así, si podría sacarle más provecho al bambú, y me ayudaría mucho a la familia. Pero, actualmente, por lo menos, estoy luchando, normalmente, para sacar los frijolitos, ¿verdad? ¿Qué se le viene a la mente, cuando ve una caña de bambú? Bueno, es un reto para mí. Ver una caña de bambú, es un reto, y también me da un poco de, le digo, de nostalgia, ¿verdad? De ver de cómo no se aprovecha bien esta materia. Y es una forma de cuidar el medio ambiente también, porque el bambú es fácil de cultivar, y también se le saca diversidad de provecho, puede hacer cercos, puede muebles, puede hacer artesanías, incluso los viejitos de antes, guardaban acá el billete. Entonces, puede servir hasta de caja fuerte. ¿Usted en el más grueso, guarda usted su tesoro? Ahí está. Ahí voy echándole. Ahora, hay ya una siguiente generación de gente, está muy joven todavía, pero ya hay gente preparándose para tomar la batuta, o no le gusta trabajar esta cosa. Bueno, han intentado algunos jóvenes, ¿verdad? Pero la juventud primero dice, ¿cuánto me va a dar? Yo no tengo el recurso así como para sostener a una persona que yo le esté enseñando a mi oficio. Y muchos han probado ahí, han intentado, pero se han quedado en el camino. De repente, por la informalidad, ¿verdad? Que la misma situación de vida de uno tiene, pero si yo pudiera garantizarle por lo menos algo mínimo a una persona para que se valga, porque no puede estar solo aprendiendo, aprendiendo y no recibir nada, porque algún provecho puedo sacar yo de las piezas que saca y todo. En eso soy considerable, pero lo mismo, la misma situación. Bueno, debería estar en una galera más adecuada, ¿verdad? Necesitaría unos cinco motorcitos de estos que ven ahí en el video. La sierra necesita más, necesita taladros, cosas así, ¿verdad? E incluso los famosos quemadores, esos de grabar cuestiones así. Yo veo a otros hacerlo, pero todavía me faltan mucho. Mientras la mente de este buen hondureño sigue maquinando nuevos objetos a base de caña de bambú, nosotros debemos volver a Yamalá para conocer su encantadora cara salvaje. Continuamos recorriendo el municipio de San Luis en Santa Bárbara. Hemos conocido toda la parte histórica de la aldea de Yamalá. Un interesante poblado que ahora está renaciendo, por decir algo. Pero hubo vida mucho antes de que los españoles llegaran a esta zona ribereña del río Jicatuyo. Vamos a ir a conocer una cueva con arte rupestre. El más complicado de encontrar en Honduras. Hay que entrar por el río sobre una cueva y ahí vamos a encontrar vestigios arqueológicos. Así que es una tarea muy grande, pero que nos hemos hecho acompañar de nativos de la zona esperando cumplir con éxito. Acompáñenos. Unos minutos de caminata y estamos en unos minutos de caminata. Es uno de los segmentos más hermosos del río Jicatuyo. Este gigantesco cañón es conocido como la Posa del Sol. Debido a que en un costado en la parte medianera hay una gran caverna con un gigantesco sol pintado en rojo, con técnicas ancestrales. Haciendo uso de un par de balsas inflables, recorrimos varios metros a contracorriente. Aunque las aguas son tranquilas, el paso es tan lento como cansado. Algunos nativos han preferido nadar o caminar por el paredón rocoso. En todo caso, el avance es lento pero divertido. Aunque parezca exagerado, tardamos alrededor de unos 30 minutos para podernos ubicar en la entrada de la caverna en pleno cauce del río. Hemos dejado las balsas en el agua y hemos escalado unos 5 metros para poder alcanzar esta cauteladora caverna. En este espacio donde justo sobre nuestras cabezas, alguien muy atrevido y hace miles de años pintó este mural rupestre. Aunque por efecto del tiempo, el cuadro es ahora apenas identificable, pero puede verse la figura del sol dentro del estómago de un mono, o al menos una figura humanoide. La lana que cubre el cielo de la caverna evita distinguir el resto del cuadro ancestral. Está claro que el arte rupestre es un atractivo para un turismo muy especializado, pero el que llega hasta este lugar puede darse el placer de jugar entre un extenso juego de túneles que se entrelazan entre sí y que todos tienen al menos una salida hacia el río, como si se tratara de pequeñas ventanas de piedra con vistas maravillosas del cauce del bravo jicatullo. ¡Suscríbete al canal! Tras escudriñar cada rincón de este interesante circuito de cuevas Es momento de volver a la playa del río Para una nueva aventura sobre este soberbio caudal Hemos cumplido la primera misión, la primera escala en el río Jicatuyo Ya conocimos el arte rupestre Una interesante escala que hicimos acá Pero esto representa la primera misión al interior del río Y aquí en más nosotros queremos hacer un recorrido que llegue hasta el municipio de Colinas Varios kilómetros nos separan de distancia Pero esta vez vamos con la corriente a favor Es decir, hacia abajo del río Jicatuyo Así que nos esperan dos horas más o menos de intensa aventura, de mucha emoción Y sin más, los invito Nuevamente estamos en Las Balsas Un grupo de lugareños nos acompaña al menos en el primer tramo del recorrido Hasta llegar a la altura de Yamalá Donde residen El equipo de trabajo también será dividido Pues el camarógrafo se desplazará en vehículo a esperar nuestra llegada dentro de un par de horas La aventura dentro del río será registrada en video gracias a nuestra pequeña cámara acuática Que alternaré con los remos Las dos frágiles balsas flotan sobre el poderoso río y mantenerlas a flote es nuestra tarea Tras unos 40 minutos de entretenida aventura El equipo se reduce a cuatro personas Pues aquí desembarcarán los últimos lugareños Y debemos culminar la mayor parte del recorrido solos La amenaza de la noche en el horizonte Desplazarnos más rápido es la única opción de culminar seguros el recorrido Irónicamente en este tramo se encuentra el paso más complicado de todos Es una garganta rocosa conocida como la aterrazón Fue tan complicado el paso que aquí perdimos una de las balsas y buena parte del equipo Un gran segmento de este tramo lo hicimos caminando por sus contornos rocosos Fustigados por el frío y cobijados por la noche pudimos concluir este inédito circuito por el gran río Jicatullo Una aventura de mucho riesgo pero que disfrutamos cada centímetro San Luis Santa Bárbara es un claro ejemplo De cómo la historia puede mezclarse con arte contemporáneo Y con aventuras de sumo vértigo En el caudaloso río Jicatullo Para regalar inolvidables aventuras a sus visitantes Detendemos el video por esta semana Porque soy Eduardo Llanes El turista con Honduras en la mochila Queda preparando su próxima aventura Voy a cantarle señores un corrido a todos mis amigos del pueblo de San Luis Todos los años visito este pueblito único rinconcito de mi tierra hondureña Viva San Luis que vivan sus hombres tierra de mucho dinero tierra que huele a café Que viva San Luis que vivan sus hombres tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Oh! ¡Gracias!